Muy buenas tardes, comenzamos el noticiero Univisión en Cuba, donde el gobierno desplegó un intenso operativo policial para tratar de frenar una manifestación convocada por opositores para pedir democracia y para pedir libertad. Policías y simpatizantes del régimen rodearon las casas de conocidos opositores, les hicieron actos de repudio y algunos de ellos fueron detenidos en distintas ciudades de la isla. Lourdes del Río nos informa cómo transcurrió este día de esta importante manifestación en la isla. La convocatoria a una manifestación que pediría libertad para los presos políticos y democracia en Cuba. ¿Usted tiene alguna situación? A ver, ¿cómo voy a bajar el teléfono? Desencadenó una ola represiva gubernamental como no se veía desde las protestas del 11 de julio. Incluso se han reportado arrestos de conocidos opositores, entre ellos la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Los miembros de la organización Archipiélago, quien convocó el evento, no pudieron salir de sus casas. Personas adeptas al régimen vestidas de rojo se lo impidieron. Cuando el pueblo, cuando la gente digna se levanta, mira lo que intentan hacer. Miren el pueblo, miren el pueblo allá, mira. Ese es el pueblo, mira. Mira el pueblo allá, mira. El pueblo nos apoya. Claro, este es el partido comunista de Cuba. Van a buscar a los trabajadores a la casa para esto, porque si no van, los botan del trabajo. Escenas como estas se repitieron a través del país en contronazos entre grupos pro y contra el gobierno. Felicita de Cuba, que la defiende, la quiere más. Algunos periodistas tampoco se les permitió salir a realizar su trabajo. Fueron encima varios agentes vestidos de civil y varios policías y nada, me dijeron que tenía que permanecer en mi domicilio y si intentaba salir, me iban a llevar a arrestado a una cárcel. Mientras tanto, a través del mundo se realizaron manifestaciones en apoyo al llamado N15 en referencia a la fecha de hoy. Miami, la llamada capital del exilio cubano, como siempre dijo presente. Muchos de los exiliados cubanos reunidos hoy aquí aseguran tener grandes esperanzas. Consideran que lo que se ha iniciado es una especie de movimiento de pueblo que será muy difícil que el gobierno cubano pueda detener. Porque el pueblo de Cuba ha despertado, porque el mundo está viendo la verdadera naturaleza de ese régimen, se ha quitado la careta. La situación sigue siendo muy tensa en Cuba, pero los organizadores parecen seguir firmes en su empeño de lograr cambios en la isla. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.